Gracias por invitarme. Por el contrario, gracias por venir. Gracias a la audiencia que nos está mirando. Gracias por venir realmente. Es un hábito que los lunes o martes, uno de esos dos días, traigamos de visita a gente que labura, o que laburó. Gente que, claro, profesiones, oficios. Viste que por allí, los programas de televisión traemos muchísima gente con nombres prominentes, cargos, rimbombantes y cosas por el estilo, que están muy bien porque nos actualizan, digo, sobre un montón de temas. Pero me gusta tomarle el pulso al otro, al que trabaje y todo lo demás. Y vos trabajaste toda tu vida. 39 años, 8 meses y 26 días. Los tenés contados uno a uno. Sí, porque eso me sumó cuando hice todo el detalle para poder acceder a la jubilación. Y Alicia, bueno, contanos un poquito. Vos abrazaste esta vocación evidentemente desde siempre, ¿no? Desde niña, desde muy chica. Contame un poco sobre tus orígenes. Debo buscar algo. A ver, contame. Tenía 5 años y ya leía. Bueno, en algo nos parecemos entonces. Sí, porque veía en mí un tío, veía en mí que tenía ganas de decir... ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice allá? ¿Qué díselo? Me enseñó a leer realmente fonetizando la letra. M, R, que es la mejor manera para que después se pueda unir a la vocal y saquemos la sílaba. Bueno, mi tío me enseñó a leer. Claro, vos sabés que es como mirarme en un espejo. A mí me pareció, a mí me sucedió exactamente lo mismo. Como era muy pequeñito, vivía en el sur de Santiago del Estero, pasaba un tren. Ayer fue un aniversario más del día en que levantaron los trenes, ¿no? Pero pasaba un tren por allí, mi madre compraba revistas. La revista Villique, la revista Antiojito, que eran típicas de esa época. Y yo con total libritos pequeños de cuento. Y la volvía loca, mi pobre madre. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Y mi madre, sin ser docente ni nada por el estilo, sin conocer, digamos, el tema, se le ocurrió que la mejor manera era esa. Y recuerdo los ejercicios. Sí, fonetizando. Claro, fonetizando. Y así aprendí a leer a los cinco años. Exactamente. A los cinco años aprendí a leer. Ya sabía leer de corrido, digamos. Diría en la calle del Más Fuerte, una cuadra, a dos cuadras, mejor dicho, de la escuela 497, que en ese entonces funcionaba en Rivadavia y San Lorenzo. Claro, claro. Bueno, la casa donde sería el aula donde yo cursé, primero inicial, todavía está. Lo demás fue reformado. Claro. Bueno, imaginate que me aceptaron. Sí. Mi mamá fue y dijo a ver si podía escolarizarme. Sí, ni un problema. Ya lee. Ya lee todo de corrido. Bien. La directora, una hermosa mujer inolvidable, la señora de Edipicio. Y se la vamos a probar. Bueno, entonces me probaron en primer grado. Y yo sabía leer de corrido y sumaba. Sí, sí, sí. Sí, sí, con elementos concretos, con materia de campo. Yo sumaba, restaba, ¿no? Con dificultades, ¿no? No, por supuesto, lo básico. Ya estaba incursionando en la matemática. Entonces, me mandan una nota. Me dicen, trae la libretita. Porque teníamos una libreta que es la libreta de comunicación. Sí. Que hoy tienen todos los alumnos de la institución. Entonces, decía, mamá, solicito a usted, mañana se presente en la escuela. Llegué a mi casa. Tenés una nota. Y bueno, dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada. Alicia, ¿por qué te portaste mal? Porque no era de portarme mal. ¿Qué hiciste? Nada, mami. Bueno, ¿seguro? Re segura estaba yo con lo que yo, ¿no? Entonces, fui. Mi mamá fue al otro día. Al ingreso. Y le dice la señora de edificio, la directora. Y quien fue mi gran, mi primer maestra, Nilda Gutiñez. Un amor, un amor. De persona. Justo para los chicos de primer grado, ¿viste? Que tienen que tener... El docente de primer grado tiene que tener esas condiciones. Claro, claro, claro. Y bueno, dice, Alicia, lee. Por más que le damos libritos y trabajo con letras de chalet, la vamos a probar en primero superior. Claro. Primero superior. Primero superior. Más o menos me pasaba lo mismo. Y finalmente entré a segundo grado. Directamente a segundo grado, sí. Lo cual no era sencillo. Incluso en el momento que a mí me tocó, no era sencillo ese periodo y todo eso. Yo llegué con primer grado cursado, pero no me lo validaban aquí. Tenía que arrancar de nuevo por la edad, digamos. Pero bueno, me pasó algo similar también. Eso creo que se debe a que me crié, no tengo hermanos. Entonces me crié con gente grande a mi alrededor, ¿entendés? Claro, claro. Mi abuela, mi mamá, mis tíos. Así que, bueno, por supuesto amigos, amistades del barrio, de la infancia. Pero, mejor dicho, con ellos jugábamos. Claro. Alicia, y bueno, esa fue tu etapa de alumna, digamos, ¿no? Sí, de alumna. De alumna. ¿Cómo fue que surgió la vocación docente? La vocación docente surgió muy pronto. Porque jugaba con Grecia, era mi vecina, y preparábamos el aula. Con palitos, los palitos todos al lado del otro, eran nuestros alumnos. El pizarrón con el elemento que teníamos ahí cerca. A ver. Y me agarré ahí. ¿Cuántos años? Bueno, pero a ver, está bien. ¿Cuántos años? De eso se trata, de eso se trata. De eso se trata. Entonces jugábamos, enseñábamos, ya también bastante, ya leía bastante bien también. Siéntate bien, fíjate el pizarrón, mira, copiábamos lo que el docente, a la mañana hacía con nosotros. Claro. Bueno, dije, bueno, voy a estudiar con C. Grande, lo llevé, lo llevé, lo llevé. Y estudié dos. ¿Estudiaste aquí en Venado Tuerto? Estudié en Venado Tuerto, en la escuela normal, número 6. ¿El profesorado número 7? No, no. Yo pertenezco a la última promoción de maestros normalistas. Ah, que se cursaba junto con la educación media, creo, ¿no? Exactamente. Teníamos que elegir en tercer año si queríamos la parte de bachiller o bien docente. Y elegimos, yo elegí docente. Sí, lo cual nos da la idea que te recibiste muy jovencita, con 16 años, una cosa así. Sí, porque para 17. 16 para 17 años, sí. ¿Y cómo fue, digo, no? Porque, a ver, entrar a un curso, entrar a un aula, empezaste a trabajar de inmediato, digo, una vez que te recibiste. Sí, con reemplazos, porque en aquel momento, Fernando, había muchos docentes, muchísimos. Inclusive, muchos sin trabajo. O sea, que lo primero que fue, comencé con reemplazos. Esperá, mi primer trabajo fue en Raver y Barbich. Ajá. En la ICA Renault. Sí, una concesionaria para que yo... Una concesionaria para las nuevas generaciones. Una gran empresa, lindo. Sí, sí, sí. Que estaba en Ruta 8 y Poli Terigoyen. Bueno, después me trasladaron a Distribuidora Ravera, que era la parte donde se vendían los repuestos. Bueno, pero finalmente las distribuidoras... Trabajé varios años, pero finalmente allí, la ICA decidió que las distribuidoras desaparecieran. Y los productos, los... No me sale la palabra, espérate. ¿Los distribuían? Sí, los repuestos. Fueran vendidos directamente en la agencia. Claro. Ahí fue donde me decidí y, bueno, tomé un reemplazo corto y así empecé. Con reemplazos cortitos, cortos, fui docente en Maggiolo, sin comentario, con otras compañeras, todo a dedo, todo con muchos sacrificios. No podíamos llegar, Fernando. Nos dejaban en la entrada de Maggiolo y teníamos que ingresar caminando, porque ahora está todo pavimentado, está muy lindo Maggiolo. Pero en esa época había que caminar, pasar... Teníamos puntos de referencia, ¿viste? Y nos íbamos alimentando nosotras mismas. Bueno, ya pasamos del cartel de la vaca. El próximo cartel es de la estancia Loreto. Y así íbamos tomando fuerza. Y los días que, por ejemplo, llovía... Íbamos igual. Íbamos igual. No había tutía. No. Llueva, haga frío o calor, igual. Íbamos igual. Tenía que producirse... Pero generalmente iban en ómnibus desde aquí desde Venado hasta la entrada de Maggiolo o era simplemente... No, no, no. Mirá, tomábamos el colectivo Rocaspana. Sí. Que nos dejaba... En el cruce. Que llevaba a los empleados de Cargill. Sí. Y del frigorífico. Exacto. Y del frigorífico, muy bien. Y muy bien tu acuatación. Y bien, y nosotros nos íbamos al cruce de ruta. Claro, que no tenía rotonda ni nada. No había nada. Era el cruce de ruta. Y bueno, viajábamos con el que nos llevaba. Y volvíamos. Ya te digo, nos dejaban en la garita de entrada Maggiolo, que todavía está. Sí, sí, sí. Y después, con mucha suerte, entraba algún auto y nos acercaba. Cuatro docentes íbamos de Venado a Maggiolo. Claro, bueno, eso da una idea, digo, ¿no? De las dificultades que había que sortear en ese momento que hoy... Exactamente. Que la vemos en las maestras en el norte, haciendo lo mismo. Sí, eso te iba a decir. Que hoy es muy frecuente verlo en el norte del país o en el sur del país. Sí, o en el sur del país, sí. Es donde existe mucho la figura de la maestra rural. Cuando veo ese esfuerzo, porque no te olvides, no te... Imagínate que subíamos al auto con cualquier persona. Época del proceso militar. ¿Cuántas personas nos decían, chicas, qué valientes que son ustedes? Bueno. ¿Eran valientes o no ponían en, digamos, el valor, el riesgo, digo? No, no, para nada. Y yo estoy muy agradecida a toda esa gente que nos llevó. ¿Sabés qué nos ayudó mucho? Cuando había remate de Boiler, hermanos. Sí. ¿Imaginó? Tradicionales. Entonces aprovechamos y no íbamos con gente, viste, de acá de Venado, compradores de tiendas que nos llevaban. Y para volver, la misma historia. Y para volver, no te podés imaginar. No te podés imaginar. A ver, digo, al fin y al cabo, en Venado Tuerto tenías el cruce de rutas, era una ciudad que ya era importante. Importante, sí. Había un destacamento policial en las inmediaciones. Exacto. Pero en Maggiolo, en medio de la nada. En medio de la nada. En medio de la nada. Aparte, el colectivo de Maggiolo, el Maggiolense, que todavía estaba, ahora que lleva otro nombre. Pero el colectivo de los pueblos sale a la mañana para traer a la gente a la ciudad. Claro. Y vuelve a la tarde. Y vuelve a la tarde. Y ya no se mueve más. Y ya no se mueve más. Así que cualquiera que salía de Maggiolo, una anécdota fue... A ver. Para llorar de risa. Yo no me subí. Hubo una persona fallecida en Venado Tuerto, que la sepultaban. Estaban en Maggiolo. Sí. Claro. Estábamos ahí en la esquina, me acuerdo, de la carnicería de Don Odazo. Y salía el coche fúnebre. No. Dicen, yo nos vamos. No. Digo, yo no subo. No, no. Yo no subo. Vayan ustedes. Bueno. ¿Viste? Todo de negro, los guantes blancos, el colectivo, el coche fúnebre, con esa cúpula negra. No son como los de ahora. No, no, no. No, por supuesto. Bueno. No. Quedan algunos ejemplares en los museos. Sí, exacto. Yo me quedé. Sí. Alguno va a salir. Y si no, me quedo a dormir. En Maggiolo veo. Tenía algún familiar. Tengo familia en Maggiolo. Bueno. La cuestión es que estas se vinieron en el coche fúnebre. Y al rato pasó un camioncito que distribuía alimentos. Me dice, ¿vas para Venado? Sí. Dale, te llevo. Partí. Y encontré a mis compañeras con mucho miedo porque se habían bajado del coche fúnebre. Claro. Porque el coche fúnebre, el camino a tierra, cric, 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 de sorpresa. Y miedo. Y susto. Y susto. ¿Sabés por qué te cuento esto? Sí. ¿Por qué me contaste esto? Yo te lo quiero contar porque este es el sacrificio de muchos docentes. Yo le he mucho a muchos maestros. Y que muchos lo siguen haciendo hoy, digo, ¿no? Exactamente. Y sentís que la sociedad, digo, la gente común, sentís que el Estado, sentís que... ¿Reconocen al docente como corresponde? Todo ese sacrificio, todo lo que significa porque, qué sé yo, cualquiera que esté en algún lugar más o menos notorio o visible al menos, pasó por una escuela y fue una maestra la que le enseñó... Mi mamá me mima. ¿Qué sentís? Que esa faceta no la conocen de la tarea del docente, de viajar, llegar a término, a tiempo. Por ejemplo, a mí me tocó decir un discurso en 25 de mayo. Porque me tocaba a mí. Fíjate que la dirección no dijo, a ver, lo va a decir María Elena porque Alicia es de Venado y tiene que venirse a dedo a decir un discurso y después irme. Volver, sí, claro. Volver. Bueno, en esa época era una época de mucho respeto hacia la autoridad educativa y entre nosotros, las compañeras también. Mucho respeto con los padres. Yo no me puedo quejar. Yo me considero que he sido una privilegiada por mantener muy buenas relaciones con los padres de nuestros alumnos. Pero hoy voy en día que vos me preguntás, yo te voy a hablar con mi corazón. Bueno, están en lucha, vos sabés bien que hay una lucha docente en este momento. Una lucha docente como todos los años. Como todos los años. He acompañado infinidad de luchas docentes. ¿Por qué esperamos hasta último momento, fuerte? ¿Cierto? Si hablando nos podemos entender. ¿O no? Sí, claro. Y lo han reclamado los gremios y las autoridades siempre prometen. Bueno, reclaman otras cosas de los maestros. Y siempre prometen lo mismo las autoridades. Nosotros vamos a ser diferentes. Vamos a llamar en enero a paritarias, pero te llaman en enero con una propuesta... No, no, se dijo, pero no pasó nada del año anterior. Estamos cobrando ahora el viernes una parte que nos deben de la gestión anterior. La gestión del gobernador Perotti. Bueno, lo que tengan que ajustar, que no te lo voy a decir, pero que lo dicen a viva voz, está en sus manos, en las manos del gobierno. Bueno, ofrecer una buena propuesta y no me gusta escuchar lo que muchas veces dicen de la docencia. Me duele en el alma. ¿Qué dicen? Bueno, vos sabés bien qué dicen. Sí, sí, contame. Se quejan que de las licencias, docentes... Que los docentes son vagos. No lo dicen así, pero lo van a entender, ¿está? Yo, ante eso, escribo y defiendo, ¿está? Porque, fíjate la cantidad de años que yo trabajé y Dios me estuvo conmigo. Yo falté cinco veces. En 39 años, 8 meses y 27 días. Y no me sirve para el resto, para decir, ¿y ustedes faltan toda la semana? No. Yo tuve la suerte de no enfermarme. Mi mamá murió muy joven, Fer, y me dieron... Tenía cinco días para tomarme. Y me di cuenta que llegar a la casa donde vivía mi mamá y ver encontrarme con... Con su ropa, con su calzado, no era nada agradable. Hasta que alguien me despojara, me vaciara la casa. Entonces, ¿quiénes me sacaron de ese momento adelante? Me tomé dos días y al tercer día me dejé a trabajar. Porque los chicos te sacan. Los chicos son ocurrentes. Te llevan anécdotas de la casa, de lo que le pasó a la tarde. Es decir, lo que le pasó con un amigo. Los chicos te transportan a otro mundo. Del cual yo siempre tuve una linda capacidad que es de ayornarme a ellos. Te puedo asegurar. Alicia. Sí. Uy, cómo vengo con el tiempo. Aunque te parezca mentira, ya está... Ya estamos. Ya estamos. Estamos pasándonos allá del tiempo. Ojalá que llegue a buen término esto. No. Que se arregle, por favor. Sí, es el buen deseo que todos tenemos. El deseo que todos tenemos. Exactamente. Pero también me parece que más allá del buen deseo tiene que ser el pedido concreto de nosotros como ciudadanos. Porque, digo, todos esos funcionarios fueron alumnos alguna vez que aprendieron... Claro, tuvieron una maestra. Y todos ellos juran para que Dios o la patria se los dé mal. Bueno, nosotros somos la patria. Nosotros somos la patria, flacos. Y acá te venimos a golpear la puerta para demandarte lo que tenés. No demandarte en el mal sentido, sino exigirte que cumplas para lo que se te eligió y que justifiques el sueldo. Porque a vos, como docente, durante todos los años que laburaste, tuviste que justificar tu sueldo trabajando. Bueno, claro lo mismo. Al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia entre un presidente, un gobernador y un docente? Ninguna. Son todos empleados públicos. Son todos empleados públicos. Ni más ni menos. Más jerarquizados, con más sueldo, con menos sueldo. Juntos. Está. Y todos apuntamos... Sí, ahora que discutimos la legitimidad de origen y no sé cuántas cosas más. Bueno, claro. La legitimidad de origen viene de un maestro que te enseñó a leer y a escribir. Más legitimidad de origen que esa no hay. No hay. Y la tiene el docente, no vos. Exacto. Que te votaron porque hiciste una buena campaña, porque tenías buenos asesores. Pero no vamos a ahondar en eso. No, ¿para qué? Vamos a ir a una parte linda. Qué cansada yo aparte. Vamos a ir a la parte más linda. Un día te tocó llegar a una escuela que no te la vas a sacar del corazón. No. ¿Cuál es esa escuela? La escuela 1191. Bomberos voluntarios. En ese momento era Juan 23. Claro. Bomberos voluntarios hoy. Bueno. Llegué. Llegué. Era totalmente distinto a lo que yo venía trabajando. ¿Vos llegaste como maestra o como directora? Como directora. Como directora. Como directora. El equipo docente estaba formado por unas maestras que le ponían el pecho, el alma, el corazón. Todo para ese grupo de esos chicos. Silvia Gil, una de las docentes, Sandra Damiano. No quiero dejar de ninguna nombrar. Unas divinas, las recuerdo. Unas divinas. Olga Giordano, Dalí de Navana. El amor en persona, el pensante en educación física que no era un cargo nuestro. El de Oscar Barbarecci. Que me dice un día, Ali, ¿querés que hagamos un playón? ¿Con qué? ¿Con qué querés que lo hagamos? Ahora vamos a empezar. Pero si llego. Las ideas que tenía. Entonces digo, vamos a pedir cemento. En los corralones. Y bueno, no había cooperadora. Se había ido, se había retirado la cooperadora. Entonces, se encontraba allí trabajando por el FAE, arreglando los baños, un señor Vidal. Y él me veía muy preocupada. Me dice, ¿qué le pasa? Le digo, mire, nosotros necesitamos hacer un playón y no sabemos cómo vamos a encararlo. Yo le voy a ayudar. Vamos a formar la primera, otra cooperadora. Me trajo a tu vecino, a don Aguilera, a Clemente Aguilera, me trajo la familia Rodríguez, el Nica, me trajo la querida María del Carmen y Naui Quiroga, bueno, Graciela Díaz. Yo amo al barrio Juan 23. Los tengo a todos en el Facebook. Los amo. Porque me grabaron a fuego. No estaban acostumbrados. Se ve que las exigencias anteriores no eran. Vos les llamabas la atención por algo y se iban a la casa. Saltaban el tejido y se iban a la casa. Claro. Entonces, yo iba en una zanelita, iba con la zanela, llegaba a la casa. Me lo llevo. Mamá, me lo llevo. Porque se escapó de la escuela. Y así empezó a colaborar el hogar. Bueno, ya llegó la ayuda del FAE, se construyó otra aula, otra más. Con Oscar logramos hacer el playón. Él construyó los aros de basque. Y los chicos lo utilizaban también para los sábados y los domingos para ocupar su tiempo libre y no andar tanto en la calle. Esa era la finalidad. Y las otras materias especiales las cubríamos yendo a nuclearización a la escuela 6391. Allá tenían plástica. La del cruce. La del cruce, sí. Allá tenían plástica. Tenían, ¿qué otra materia más que faltaba? Bueno, música, música. Sí, que suelen ser las más clásicas, digamos. Claro, donde no hay muchos cargos creados. Sí, sí, sí. Los chicos viajan de un lado para el otro. El principal problema de esa escuela, que fue la última donde estuviste como directora, ¿no? Tuvo que ver con, tenía que ver en ese momento, o pasaba el eje por la matrícula. Hoy no tienen ese problema. Bueno, comenzamos a observar, comencé a observar la poca matrícula que tenía la escuela. Digo, ¿qué pasa acá? Aquí hay que hacer un relevamiento. Entonces, entre sábado y domingo, me visité casi todo el barrio y le preguntaba, a ver, hola, me dicen, ¿qué tal Alicia? Yo vengo a hacerte una pregunta. No voy a nombrar la escuela, pero había que cruzar la ruta con el peligro que conlleva. Le digo, ¿por qué mandás a tus hijos a la otra escuela? Y porque allá, bueno, vamos a compararlas. Acá hay un comedor bellísimo, como el de la otra escuela. Maestras muy buenas que le ponen el pecho y el alma para sacarlos adelante. Tenemos interesantes proyectos, tenemos un predio muy lindo, tenemos un proyecto con obra sanitaria. Y así... Se ganó la tapa de los diarios incluso ese proyecto a nivel profesional. ¿Qué te parece? Con Cooperativa de Obra Sanitaria. Con Cooperativa de Obra Sanitaria, la construcción de pozos. Del pozo con distintos materiales. Para biodegradar, digamos. Como un biodigestor. Con los carrizales que se fueron a buscar al norte. Pionera absolutamente en ese sentido. La primera escuela. Porque no teníamos plata para pagar el atmosférico para desagotar el pozo toda la semana. Bueno, ¿viste? ¿Te das cuenta por qué defiendo y quiero que este conflicto docente llegue a buen término? Además está preguntarte... Sí, después de todo esto que acabas de contar. Bueno, aumentó la matrícula. Sí. Aumentó la matrícula. Sí. Y también empezaron los actos escolares. Que no se hacían. Y también empezaron las promociones de fin de año. Se organizó la primera cooperadora. Empezamos a hacer ventas para recaudar fondos para la cooperadora. Con distintas finalidades. Sumamos a las madres del Rotary Club. A la rueda femenina. Sí, sí, sí. Le iban, le festejaban el Día del Niño. Ya está. Pasaron seis años. Yo me sentí muy feliz en esa escuela. Muy bien. Ali, digo, pasaron seis años. Alguien después me dijo... Sí. Te estás aquerenciando demasiado. Sí, estaba muy aquerenciada. La quería mucho esa escuela. Porque logré que estuvieran en clase. Teníamos una huerta divina. Algunos llegaste a sentirlos como hijos, ¿no? Como hijos. Exactamente. Literalmente. Literalmente. Sí. Te estás emocionando. Sí. Mucho. Es que precisamente de Juan XXIII... Al Juan XXIII le debo un hijo de corazón. ¿Entendés? Un papá que me fue a pedir el pase de su hijo. No voy a dar nombres. Por supuesto que no. Pero... Por acá. Por acá. Bueno. Era tan querido en la escuela porque era muy bueno. Porque precisamente iba a la otra escuela y lo habíamos recuperado. Y... Y bueno... Este... Cansados... De hacer un trámite en el juzgado. Mucha burocracia para tener un niño. Para darle calidad de vida. Buena educación. Y... Parecía que era como imposible. Entonces le digo... Escuchame. Yo estoy haciendo un trámite... Y le digo... ¿Me lo das a mí? Pero vía juzgado. Todo legal. Bueno. Hoy tiene 36 años. Vive en Córdoba. Y te llena de orgullo. Me llena... Sí. Por allí... No todo es orgullo. ¿Viste? ¿Cómo corresponde? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? No todo es color de rosa. ¿Cómo debe ser? Pero apuntamos. Pero tiene cuatro hijos... Y es un padrazo. Porque... Se limpio con... Digo... Tan fuertes son los vínculos que se trazan desde la escuela y con la escuela. Sí. Y sí. Que por allí cuando uno escucha la idea de aventureros que te dicen que hay que recortar presupuestos o que el déficit que no sé qué o que la fiesta que no sé quién la tiene que pagar la educación. Yo al menos siento como una cosa que me asquea, ¿no? Yo también. Porque... ¿Te pasa lo mismo? Sí. A mí me pasa lo mismo. Exacto. Alicia, bueno. Creo que hay mil anécdotas para contar. Mil. Mil. Te voy a contar una. Contame una y cerramos. Una y me voy. Una y me voy. Y cerramos. No, pero no te estoy echando, en serio. No, no. No te estoy echando. No te estoy echando. Venís otro día. Venís otro día. Seguimos charlando. Seguimos charlando. Porque mi final de mi carrera fue la escuela 1.300. 1.300. Perdón. Y te cuento algo porque es muy lindo. Te va a gustar. A ver. Frente a la escuela, había una familia, vive la familia Coche, ¿viste? Pero no era de la familia Marta, que también son docentes. Sí, sí, sí. Los vecinos. Sí. Tenían una mona llamada Florencia. Lo recuerdo. Un animalito que andaba por los árboles. ¿Vos sabés una cosa, Fernando? Cuando Florencia ya conocía la tráfica de la cocina centralizada. No me cabe la menor duda. Cuando la veía venir a la cocina, se cruzaba volando a la escuela. Y abría solo la puerta. Y se subía arriba de un armario donde era una biblioteca. ¿Viste? Bueno, era la risa de los chicos, ¿cierto? Porque no mientras ellos comían, pero después se juntaba todo y ella comía, se iba llena. Obviamente, iba a almorzar también a la escuela. Y por ahí también nos aparecía en un 25 de mayo cuando estábamos de fiesta. Era un invitado. Bueno, cada escuela tiene una anécdota por la que pasé. Una anécdota, un desafío y mucho trabajo. Alicia, te agradezco infinitamente que hayas venido a charlar un ratito con nosotros. Y formalmente te invito para que ya nos pondremos de acuerdo de acá a unos meses. Tépoca más invernal, digo, cuando está más lindo para la siesta de la tarde. Y nos traemos un matecito. Te quiero mucho. ¿Perdón? Te quiero mucho, como quiero a tu madre. Le das un beso a tu mamá. Yo también te quiero un montón. Por todo lo que entregaste, por el barrio Juan XXIII, por todo lo que entregaste. Hoy está hermosa la escuela. Está bellísima. ¿Cómo se llama? ¿La diré? ¿La tengo? La tengo por allá. Sí, la tengo. Pero, ¿sabés qué? Gracias por todo lo que le dice a este país. Porque en cada docente, cada docente le ha entregado. Sí, estamos aportando al futuro. Exactamente. Pero no al futuro. Quiero que lo entiendan, nuestros gobernantes. No al futuro, como lo manejan los políticos, que es el futuro de aquí a las próximas elecciones. Sino al futuro largo, el que te dura toda la vida. Porque te puedes olvidar de un montón de cosas, pero no te vas a olvidar lo que te enseñaron en la escuela primaria ni el amor que te dio. Y que lo encontrás en la calle y te dicen, chau, señor Alicia. Señor Alicia quiere que le vacíe la pileta, yo le cobro poco porque usted fue mi maestra. ¿Qué sé yo? Tantas cosas. Mil gracias por haber venido. Por favor. Con nosotros, Alicia Blasco, docente de todo su vida, que va a volver, lo prometo. Son las 17.05 minutos, corte chiquitito y venimos con Corresponsalía Rosario.